Los halconeros guardan las aves y comenzamos. Ahí se ha dado la vuelta y busca de nuevo el puño o la carne que probablemente abunde tanto en las manos como en las nalgas de nuestro halconero. Lo intentan ahora los siguientes halconeros. Don Bernardo, Mohamed, cuando queráis. Ahí están. Y de nuevo. Ahora sí. Continuamos con las aguilillas de Harris. Ratoneros americanos que jamás conocieron los antiguos cetreros medievales pero que en la actualidad se emplean muchísimo para la práctica de la cetrería. Macho y hembra, prima y torzuelo. La hembra o prima es siempre más grande que el torzuelo. De tal modo que los cetreros de todos los tiempos prefirieron siempre a las hembras para la caza. Por ser mucho mayores, podían dar caza a presas mucho más grandes. De tal forma que con halcones que apenas superaban los 900 gramos de peso como son estas aguilillas de Harris podían cazar presas tan grandes como la garza real, la butarda o la cigüeña. Presas grandes y antinaturales a las que llamaban presiones. Intenta Mohamed recoger a Gaia, esa prima de la grilla de Harris que se queda en el centro de la pista tocando la cola en señal de que algo desconocido se encuentra a su alrededor. Ahora sí se decide y continuamos. Ahí están. Y con estos vuelos cruzados podemos lanzar a las aguilillas de Harris a un punto elevado para que realicen sus vuelos desordenados y empicado hasta el guante de los halconeros. Ahí les tienen, fíjense, como uno de ellos baja como si de una gota de agua se tratara escurriendo por el canal de la nave mientras Don Bernardo sigue hostigando a nuestro joven halconero Don Diego. Tres en lo alto de los edificios. Ahora solamente uno. ¡Ey! ¡Ey! Ahí, alcanzando puntos altos y elevados consiguen las aguilillas realizar picados hasta el puño plegando sus alas, fíjense como llega al ras del suelo hasta el puño de Don Bernardo pero estaba ya ocupado. ¡Hójame! ¡Osama! Podéis colocaos en vuestro lugar de origen para hacer que las aguilillas pasen tras la línea de público ¡Al Sarcawi! ¡Al Conero Moro!